¿Cuál es la fecha del torneo nacional? Nosotros tenemos hoy, vos lo insistís, si nos supera el número que nosotros tenemos que conformar los dos cuadros de 16 duplas, van a tener que ir a la cual y la cual nosotros le hicimos la eliminación. Y sí, tenemos equipo de Cutralcó, tenemos equipo de Plaza, tenemos a Vielma Gutiérrez, tenemos a Vázquez Ví, también tenemos de Chica, Márquez Orellana, tenemos San Martín Troncoso, bueno, ellos van a participar de este torneo, esperemos que les vaya bien, aparte tenemos gente de Chosmalal, de Mariano Moreno, Zapala y de Neuquén, también tenemos duplas. O sea que tenemos en la provincia bastante convocatoria. La invitación queda hecha, entonces van a ver un muy buen espectáculo y aparentemente va a ayudar al tiempo, Sergio. Sí, sí, esperamos el tiempo, ya no, como dijimos en la conferencia, no sabemos con quién hablar, así que bueno, pero espero, el año pasado nos trató muy mal el tiempo, dado que no pudimos terminar por la tormenta y todo eso, pero este año estamos muy positivos, así que nos va a ir bien seguros y el tiempo nos va a acompañar también. Muchas gracias, Sergio. Gracias por estar presente y difundir todo lo que es el beach y el boiler en general.